Cualquier intento, como ese intento que se está desarrollando en Colombia para reactivar el diálogo político, para buscar soluciones políticas, pacíficas, democráticas, electorales a la crisis venezolana, hay que felicitarlo. No salir y utilizar la conferencia de Bogotá como un pretexto para la solución de un problema particular como es la salida del país, para no llamar la huida del señor Guaidó. Lo primero que hace un venezolano cuando llega a Estados Unidos es descubrir que en Estados Unidos hay que trabajar de lunes a lunes, de lunes a lunes para sobrevivir y trabajar como en tres trabajos. Tener un trabajo principal, un trabajo secundario y además hacer Uber. Eso es lo primero que descubre un venezolano cuando llega a Estados Unidos. ¿Que tienes acceso al dinero? Sí. ¿Que puedes ganar en un día muchísimo más de lo que aquí se gana en un mes? Sí. Pero tienes que estar montado en la bicicleta todo el tiempo. En la bicicleta, estoy diciendo en el esfuerzo productivo, todo el tiempo. Porque desde pagar la gasolina hasta pagar el alquiler, todo implica un esfuerzo complicado. Yo dificulto pues que este señor vaya a hacer eso que hacen los demás venezolanos. Probablemente se transforme en un activista más del diseño político que desde el exterior está manejando desde hace tanto tiempo Leopoldo López. Ojalá que eso nos siga afectando para mal. ¡Suscríbete al canal!